El troquel es el acabado final que le vamos a dar a nuestro diseño y para hacerlo en Adobe Illustrator tienes que hacer lo siguiente primero crear estas guías de manera manual que las tengo aquí creadas con la herramienta de la línea y la herramienta del círculo luego vamos a activar la herramienta de mesas de trabajo y con AliShift al mismo tiempo voy a duplicar esta mesa de trabajo suelto el mouse, luego el teclado, presiono la barra espaciadora para moverme por el mismo y ahora voy a activar la herramienta de selección damos un clic acá, vamos a activar el panel de color si no lo encuentras de manera preferencial te vas acá arriba, amendo ventana y le encuentras color damos un clic para que se convierta todo esto en un solo color vamos a ver esto que es muy importante para que lo entiendas muy bien y es este CTRL Y lo que estás viendo aquí, esto tenemos que hacerlo desaparecer ¿Cómo lo hacemos desaparecer? Pues muy sencillo nos vamos a ventana y vamos a buscar el busca trazos vamos a dar clic donde está la primera opción para que todos los elementos se hagan una sola ahora vamos a dar un clic acá para que se inviertan los colores seguidamente nos vamos a Efecto, Trazado, Desplazamiento aquí el desplazamiento lo puedes realizar en 1, 2 o 3 centímetros yo voy a poner un centímetro y vamos a dar clic en OK en este momento tienes que expandir la apariencia para que puedas crear de manera definitiva el troquel sin embargo vamos a activar esta herramienta que es muy chévere que es el constructor de formas que a mí me encanta un montón y vamos a hacer esto, clic y arrastrar para poder unificar todos los elementos que están aquí también lo puedes hacer con el busca trazos pero a mí me encanta hacerlo con esta herramienta muy bien y ahora ya casi para rematar y terminar vamos a irnos acá a menú Vista Guías crear guías o el famoso Control 5 te va a cambiar el color a ese color voy a hacer esto, clic y arrastro para seleccionar todos los objetos voy a poner Control G y ahora voy a montar este diseño de la guía sobre la otra guía para que puedas ver efectivamente este es el troquel que tienes que entregar en imprenta pero obviamente no lo vas a entregar así lo vas a entregar así en primera instancia el diseño con las guías y en segunda instancia el troquel si conocías estos truquitos que tiene Adobe Illustrator enhorabuena te invito a suscribirte a este canal activa la campanita déjanos un comentario, una manito arriba y te espero en la siguiente lección chao